hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula les comento que como porque fue invitada en los desfiles de las marcas de lujo en el marco de la semana de la moda de parís y ha dado bastante de qué hablar en los medios de farándula internacional en las redes sociales tanto por los looks de la barranquillera como por lo feliz que se ve siendo libre luego de su separación con gerard piqué y es que a la hermosa y talentosa cantante la hemos visto en dos desfiles el de víctor y rolf y el defendí y ya ha sido tendencia en varias oportunidades y muchos hablan de cómo lucen los vestidos que elige además parece que todos los diseñadores de alta costura quieren conocerla y tener algo que ver con ella nuevamente la intérprete de acróstico nos sorprende ya que a escasos minutos público en su cuenta personal de instagram un pequeño vídeo de la sorpresa que le dio a sus fans en el acuario de parís en dicho vídeo podemos ver a la cantante que sorprendió a su público con unas palabras de agradecimiento sobre todo que la fiesta era temática alusiva a su última canción que como todos sabemos se llama copa vacía que la hizo en colaboración con él también colombiano manuel turizo y y y y y y y y Gracias por ver el video.